Es verdad, apuesta no se puede, si vamos a apostar Bienvenidos a Play Quiz, serás capaz de adivinar al menos 25 portadas de estos videojuegos Ok, el mismo lo dijo, 25, 25, si me equivoco, o sea si no acierto 25 regalo 10 subs, saben, 10 subs Ok, vamos para allá ¿Listos? Pues lo averiguaremos 25 tengo que acertar, ¿eh? 25 ¿Listos? Play Quiz ¿Cuál es el videojuego? Cuphead Vamos Esta portada pertenece a Cuphead Vamos Próximo videojuego Apex, Apex Legends Apex Legends Vamos para allá Adivina a qué juego pertenece la portada Gun Beast No sabía que estaba en PC4, ¿eh? Algo más fácil Veamos Fortnite El Fortnite El juego es Fortnite Próximo videojuego Eh, ay Dios mío, Horizon Vamos Horizon Zero Dawn No olvides que si lo necesitas, puedes poner pausa Eh, ¿cómo se llama? A ver, si no adivino el otro nombre, eh Miller Spider-Man Miles Morales Ok, no, no adiviné esa, no adiviné esa Esa no, eso no cuenta ¿Cuál es el videojuego? Red Dead Redemption Esa no contó, ¿eh? Sí, era mí Red Dead Redemption 2 Es que se me vino a la cabeza la cerveza, ¿sabes? Uncharted Perfecto Por supuesto Uncharted 4 Me encanta este juego A mí no La respuesta es Rocket League ¿Vamos? ¿Qué juego será? Uno Bueno, este, a ver A ver, a ver Uno El siguiente es algo más difícil Uh, este sí que no sé No tengo ni puta idea El videojuego es Bloodborne Ah, es que no lo he jugado Ay, Dios Eh, a, eh Elden Ring Puede ser Elden Ring Sí, sí, sí ¿No falta algo en la portada Para, para hacer que Elden Ring? Eh, Harry Potter Eh, no sé O sea El juego es Hogwarts Legacy Da igual, no lo adiviné Llevo tres malas Y once buenas No puede ser Este sí es Ah Resident Evil Village Ah, no, no lo sabía Olvídalo Llevo cinco malas Este es The Last of Us Dos O sea, la continuación El nombre de este juego es The Last of Us Parte 1 Bueno No 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 Porque es cuando Usa a la niña ¿No? Entonces la dos No es cuando Usa a la niña Sí La niña es el uno Es el uno remake Ah, bueno Que sea la mierda Ok Otra mala Eh Yo que sé Naraka Playpoint Voy a decir Pero no es ese Ghost of Tsushima Este no tengo ni pura idea Eh Eh Rust Está Está en PC4 Rust ¿Qué? Este juego Es muy conocido Minecraft A ver Este es Minecraft Java Ah, no La portada es Minecraft Java Pero si ya dicen Que es Berro Edition Ya no es mi culpa Yo digo que es Minecraft Y ya está Minecraft Ok Si es Java Porque no dijeron Berro Edition Eh Ah ¿Cómo se llama Este puto robot? Ah, Detroit Detroit Become Human Detroit Become Human ¿Aumentamos la dificultad? Eh Goat Simulator El videojuego es Goat Simulator Cyberpunk Bueno El juego es Cyberpunk 2077 Llevo 15 buenas Eh El nombre de este juego es Shadow of the Tomb Raider O sea, sí sabía que era ese Pero no sabía el nombre O sea, no me recordaba el nombre Pasé horas jugándolo El Call of Duty El El Ghost ¿Puede ser? Mierda Pues no Es el ¿Cuál será? E A E O E A E I U U U U La puta madre No sabía el nombre Si lo jugué Far Cry El último que salió No sale el de los pollos hermanos Far Cry 6 ¿Sabes la respuesta? Sí Eh Yo qué sé Mira, voy a Voy a ser metro Porque pues no sé Ni cómo se ve metro, ¿no? Fallout 4 Eso Tampoco sé cómo se ve fallout Nunca he jugado fallout Eh Ay, la puta madre Siempre se me olvida el nombre de este Cooking Cooking Cook Overcooked Ah Ok, olvídelo Ah, mira, mi puta idea ¿Qué es esto? Eh Call of Duty Otro Metro Exodus Ah, este sí era metro Algo más fácil Veamos Fácil mis huevos Lost Ah The Quarry Es que nunca lo jugué Este Ay, Dios Cómo Blood 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 El videojuego es Back 4 Blood Oh, la puta madre No puede ser Bueno, ya se dice No lo vino FIFA 23 Amigo, todo eso juego lo he jugado Y no lo divino Eh Ay, la puta madre Espérenme El juego es Hellblade Olvídelo, no lo sabía Creí que era otro Eh ¿Cómo se llama ese de los planetas? No Man's Sky Puede ser Así se llamaba No Man's Sky Sí Adivina a qué juego pertenece la portada Pues Mario A ver, voy a decir Mario Yo qué sé Super Mario Odyssey Es que, amigos ¿Esto qué es? Zelda De O sea, Zelda Que todo El ruido guayo ¿Cómo se llame? The Legend of Zelda Breath of the Wild ¿Qué es ese? Lo adiviné Eh Ah, ¿este cómo se llama? Es de esa cosa que se llama ¿Qué es? Death Stranding Ah Pero lo dijo antes Death Stranding Amigo ¿Qué es esto? Amigo Este también lo Este sí sé cómo se llama No, no sé Little Nightmares O sea, sí sabía Pero no sé cómo se llama Ah ¿Cómo se llama el de matar este 3D? La puta madre ¿Por qué se me olvida los nombres? Es porque estoy apostando, ¿verdad? Es porque estoy apostando ¿Cuál será? Amigo, no puede ser Amigo Hollow Knight Ay, la puta madre Que se me olvida Está bien Es por la apuesta Hollow Knight Si no estuviera apostando Estuviera adivinando todas Ay, Dios ¿Cómo se llama este? ¿Qué con qué? El videojuego es Life is Strange Amigo Amigo, pero mi ¿Cuál es el capo? Ratchet and Clank El último que salió En PC4 Ratchet y Clank Valorant Valorant ¿Sabes la respuesta? Amigo Yo que sé Este sí que no me suena de nada El juego es Bully Yo que sé Yo que sé Ola Ni fue el 1 Ni el 2 Ay, Dios ¿Cómo se llamaba este? Ah Multiversus Multiversus Ay, la puta Me cuesta un montón Pensar, eh Me cuesta Este es Resident Evil También, ¿no? ¿Por qué me salgo ya? Este es Remake El God of War El que va a salir, ¿no? Pues el Ragnarok O sea, es ese, ¿no? El último El que va a salir El no sé qué Noviembre Pero, pero Amigo No se llama God of War Nada más, ¿no? ¿Por qué puse un God of War Y ya está? O sea, así nada más se llama God of War Es el normal ¿Cómo va a ser el normal si está el niño? Es un intento de reboot Ay, la puta madre Bueno, pero adiviné, ¿no? Lo 25 Este juego es muy conocido Overwatch Y por si no, aquí está Escríbelo en los comentarios Playquen me están viendo Tengo miedo Ahí está Saludos ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Para que vean Para que vean No quiero decir nada Pero adiviné El cual es un montón de reign No quiero decir nada Mar McCl ngo No quiero decir nada No quiero decir nada Bueno, yo voy a ver